Esta mujer que ven en las imágenes podría ser la novia perfecta del personaje de ficción cocodrilo dandí, y es que Vicky Lowin comparte su casa con dos cocodrilos, uno de agua dulce más pequeño y otro de agua salada que todavía está creciendo, y para el que ha tenido que instalar un tanque de agua especial en medio de su salón. Hace un año su marido le dijo que o los cocodrilos o él, ahora es su ex marido. ¡Gracias!